El Tribunal del Vaticano juzgará al mayordomo del Papa, Paolo Gabriele, por el delito de robo agravado de documentos. El mayordomo se enfrentaría a una pena de entre uno y seis años de cárcel. Es el caso conocido como Batilix. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, dijo que también iría a juicio un informático de la Secretaría de Estado, Claudio Sarperletti, acusado de colaboración en el robo de documentos. La policía del Vaticano encontró en su escritorio algunos de los archivos que presuntamente robó el mayordomo del Papa. El registro se produjo el 24 de mayo, solo unas horas después del arresto de Paolo Gabriele. El informático de la Secretaría de Estado fue detenido. Sin embargo, solo pasó una noche en prisión ya que no habría tenido un papel principal en el robo y difusión de documentos. Los dos acusados serán juzgados por tres jueces del Vaticano. Sin embargo, no hay fecha para el juicio. El portavoz del Vaticano dijo que habría que esperar hasta después del 20 de septiembre, cuando el tribunal reanude su actividad tras las vacaciones de verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!